No te asustes, niñito. Permítenos que nos presentemos. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a todos los pueblos en una sola nación. Para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor. Para extender nuestro poder más allá del espacio exterior. Jesse. James. ¡El Team Rocket despega la velocidad de la luz! Rendíos ahora o preparaos para luchar. ¡Miau! ¡Bien dicho! ¡Miau! ¡Bien dicho! ¡Miau! ¡Bien dicho! ¡El Team Rocket despega de nuevo!